Estaba prácticamente colapsado el servicio de urgencias, todas las camillas estaban llenas, había pacientes en camillas improvisadas, algunas en sillas. El calvario que fue ingresar al cuá y que empiece un incendio terminaba con, terminaba eso separándonos. Pero al contrario, lo que piensan muchas personas, lo traumático, lo catastrófico, se va sanando o procesando a medida que se va hablando. Mi sobrino, Juan Adolfo, es él, yo traje la foto de él, él está desaparecido, ya declarado desaparecido. Tenía nueve años de edad. La red comunitaria era muy fuerte y es lo que nos hizo hacer ese proceso, digamos, más de duelo y de sanación. Fuimos comprendiendo que estamos vivos por algún motivo. Fuimos. 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 Fuimos Rodada.